Bueno, es razonable que uno tenga en su escala de valores la creencia de que aceptar es mejor que rechazar, que no aceptar. Y si esto es mejor, entonces vamos a tratar de llevarlo a todos los planos importantes de la vida. Uno de los muy importantes es la educación de nuestros hijos. Entonces, si nosotros decimos, bueno, no, tenemos que ser complacientes, amorosos, cariñosos, y hacer los gustos, y hacer que la vida de nuestros hijos sea lo más placentera posible, ahí estamos incurriendo en lo que parecería ser que es un error. Los norteamericanos tienen una forma de ser tan esquemática cuando se dedican a hablar sobre filosofía cotidiana y qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, que perfectamente ante una propuesta como esta puede llegar a decir, bueno, les recomendamos a los padres que nunca digan menos de tres noes por día. Entonces, los padres se levantan de mañana y a ver qué es lo que están pidiendo, no, bueno, nos faltan dos. Capaz que hacen eso. No, no me extrañaría porque son, yo qué sé, son muy eficientes, pero son tan cuadrados, ¿no? Y nosotros también, atención, porque en realidad ellos largan una cantidad de información en libros, revistas, programas de televisión, discretamente insinuados en las comedias y en las películas, que al final terminamos copiando sus métodos como unos tontos. Entonces, es realmente importante la sinceridad. ¿Qué pasa? Que si nosotros artificialmente complacemos, no estamos siendo sinceros. Cuando surgen las frustraciones que podríamos decir más saludables, cuando surgen esas ocasiones en las cuales nosotros le decimos que no al niño. No, eso no. No en una forma fría, calculada, decirle, a ver, no, sí, ya van dos no, te digo el tercer no, eso tampoco. O, pedímelo después que no tengo ningún no para gastar por hoy, disparate. Lo que yo creo que es sincero es que cada uno de nosotros, cuando está interactuando con otra persona, tengamos muy en cuenta que debemos satisfacernos, que debemos darnos prioridad, o por lo menos si no prioridad, mucha importancia, un primerísimo lugar en la aplicación de nuestro esfuerzo a satisfacer primero nuestras necesidades y deseos y después las necesidades y deseos de los demás. Lo que ocurre es que la ideología dominante hace que los padres, especialmente las madres, se crean que una buena madre es una madre que prácticamente se entrega y que ya deja de considerarse a sí misma, prácticamente ni se peina ni se maquilla, porque claro, es madre, tiene que cuidar al niño, y al niño le da todo. No, 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 parecería ser que eso al apóstol no da resultado. Ya hace muchos años, en el siglo pasado, se empezó a decir, sobre todo en Inglaterra, un psicoanalista que se llamaba Donald Winnicott, decía, no, mire, frústrelo un poco, porque hacerle todos los gustos no le hace bien a nadie, ni siquiera entre los cónyuges. No es conveniente decir a todo que sí, porque uno se posterga y el otro ya no lo quiere más, porque no se respetan en sí mismos.